Un niño originario del estado de Idaho, Estados Unidos, fue confirmado mediante diagnóstico médico como portador de la peste bubónica. El menor vive con su familia en el condado de Elmore. De acuerdo a las investigaciones para dar con el agente transmisor de la enfermedad, se cree que pudo provenir de una pulga. El niño contrajo la enfermedad el mes pasado, hasta el momento las autoridades sanitarias de Idaho no tienen claro si el menor se infectó en su casa o durante un viaje realizado al estado de Oregón. El Departamento de Salud de Estados Unidos declaró que este es el segundo caso en humanos de peste bubónica en Idaho desde 1990 y sería el octavo para Oregón. Recientes estudios han encontrado la cepa y arsinia pestis en animales silvestres como ardillas, pero también podría encontrarse en marmotas, tamias y perritos de las praderas. Aunque desde 2015 y 2016 no se tiene registros de muertes de animales por la peste, epidemiólogos recomiendan usar repelente. Para evitar la picadura de pulgas, mantener una adecuada higiene de las mascotas y evitar el contacto con los animales silvestres, la salud del menor de edad se reporta como estable, ya habiendo superado la etapa crítica mediante la aplicación de tratamientos antibióticos. En la Edad Media en Europa, epidemias masivas de peste mataron a millones de personas, la peste no se ha erradicado. Aún se puede encontrar en África, Asia y Sudamérica. En la actualidad, la peste es inusual en los Estados Unidos, no obstante, se ha sabido de su presencia en partes de California, Arizona, Colorado y Nuevo México. Síntomas Los síntomas de la peste bubónica aparecen repentinamente, por lo general de dos a cinco días después de la exposición a la bacteria. Los síntomas incluyen, fiebre y escalofrío, sensación de indisposición general, malestar general, dolor de cabaza, dolor muscular, convulsiones, inflamación constante y dolorosa de los ganglios linfáticos llamada bubón, que principalmente se presenta en la ingle, pero también se puede presentar en las axilas o El cuello, más a menudo en el sitio de la infección, mordedura o arañazo, el dolor puede aparecer antes de que aparezca la inflamación. Esta nota incluye información de, Medline Plus en esta nota, peste bubónica, Estados Unidos, epidemias.